¿Qué onda, Killers? Yo soy StartKiller en un nuevo videíto de LEGO Star Wars, la saga de Skywalker. Y como pueden ver, ya concluimos, en el capítulo anterior, concluimos ya por fin la amenaza fantasma, que es la película, la primer película de esta fantástica saga, y por consecuencia deberíamos de seguir con el ataque de los clones. Si vamos a empezar esta nueva historia, vamos a ver qué nos dice, así que, ¿quieres comenzar este episodio? Por supuesto, esta película del ataque de los clones es una de mis favoritas, porque vemos a los clones primeramente, y además la pelea en, ay no me acuerdo cómo se llama el planeta, pero la pelea con los Jedi y los Geonosis, esa es una de mis peleas favoritas, así que, vamos a ver qué nos dice, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Ok, Star Wars. El ataque de los clones. Hay malestar en el sistema galáctico. Voy a bajar esto, ándale, sí. Hay mucho malestar en el sistema galáctico, el senado galáctico, el sistema, bla, 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 este movimiento separatista bajo el mando del misterioso Konduku. Ha complicado la tarea de los pocos caballeros Jedi a detener la paz y orden en la galaxia. La senadora Midala, la ex-reina de Naboo, volvió al senado galáctico para dejar su voto con respecto al delicado tema de crear un ejército de la república para ayudar a los desbordados Jedi. Como saben, pues los Jedi, pues ya en este momento, están casi en punto de iniciar la guerra de los clones, ¿eh? ¿Por qué? Porque los separatistas ya en este punto ya tienen todo un ejército. Entonces, tuve que bajar el volumen porque después... Senadora, ya nos acercamos a Corset. Muy bien. Llegamos. Soy Amigdala. No debí volver. Esta votación es muy importante. Venga por aquí. Bueno, ahora sí, estamos aquí ya en el senado galáctico después de que nuestra nave explotara, ¿eh? Les decía que tuve que bajar el volumen porque después el copy, ¿eh? El copy. El copy nos llega y eso no está bonito. Ok. Bien, para los que no han visto la película, pues... La senadora Amigdala llegó de nuevo aquí a Kurosan y explotan nuestra nave. Pero debemos averiguar quién fue. Hola, señor. Ok. ¿Hablamos con esta persona? Pensaba que los Jedi mantenían la paz. Quiero ver cómo explican esto y sin esos trucos mentales suyos. Ok. La gente no confía tanto en los Jedi, ¿eh? Es que mucho poder tienen los Jedi aquí. Vamos por acá. Ya saben que en cualquier momento podemos... Regresar aquí. E investigar cualquiera de las cosas. Pero vamos a seguir camino. Ok. Todos esos puntos que aparecen en la pantalla, para quien no sepa, son naves como esas, pero están localizadas en diferentes puntos de esta plaza porque podemos explorarla y para no regresar a esta nave, por ejemplo, podemos ir a la nave que está allá enfrente o la que está allá. Así que por eso están localizadas varias naves. E incluso estas naves... Sí, gracias. Nos sirven para tanto viajar aquí en el mundo como para irnos a diferentes planetas. Así que vamos ahí al edificio del Senado. Sí, sí, queremos ir. Qué perfecto. La verdad me está encantando esta serie. Creo que lo digo cada vez que grabo, pero me encanta esta serie. Me encantan las películas. La saga de Star Wars es algo de mis cosas favoritas. E incluso he visto que por el mes de mayo salieron varios trailers en Disney Plus sobre varias series que van a sacar, ¿eh? Por ejemplo, una que sí me acuerdo es la del... Se llama The Acolid. El Acolito. Eso... Eso no me interesa tanto, la verdad. Se ve medio fea, pero... Pero lo que no sé es que si esas series están basadas mucho antes, que creo que sí. O es después, ¿no? No sé, ¿qué pasa? No sé. ¿Entramos? Hola, hola. Vamos a ver un poco el... Gracias, gracias. Aquí está el... Ya este es el... ¿Cómo se llama? El canciller, ¿eh? Porque recuerdo... Ah, no, todavía no, sí. Sí, sí, sí. Ya en la película anterior ya habíamos visto que fue seleccionado canciller. Es como el líder supremo de toda la república. Como el presidente, digamos. Pero él se llama canciller. Hola. Ah, mira, aquí están los Jedi. A ver, vamos a ver qué dice. Comenzamos su historia por su pollo. Senadora Amidala. Su tragedia en la plataforma de aterrizaje fue terrible. Creo que el Conde Dooku está detrás de todo esto. El Conde Dooku fue un Jedi. No podría asesinar a nadie. Maestro Jedi, ¿puedes ocurrir que la senadora esté bajo la protección de sus gracias? Quizás alguien que usted conozca. ¿Annie? Cielos, ¿cómo has crecido? Usted también. En hermosura, quiero decir. ¿Ojo? Aquí estamos con Anakin y Obi-Wan, ¿eh? Ya jovencito. ¡Eh! Somos Jedi, ya. Ahora que todos se han puesto al día, permítanos escoltarla hasta sus aposentos, senadora. Gracias, maestro Kenobi. Pero no será necesario. No necesito más guardias, sino respuestas. Quiero saber quién quiere matar. Sí, sí, sí. Me gusta la capa que tiene Anakin. No ha iniciado una investigación. La hace coger como un superhéroe. Pero también la... No sé por qué Anakin tiene capa y este no. Digo, Obi-Wan se supone que tenía la túnica. Y Anakin, ¿por qué no tiene la túnica? Oh, claro, porque él es Cafesu esta, ¿verdad? Claro, y no se identificaría porque la de... Este Obi-Wan sí se identifica. Ok. Eh, se acaba de perder la senadora, ¿eh? ¿Dónde está? Acá. No se vaya, senadora, por favor. Ya saben que podemos romper todo. ¿Por qué no puedo correr? Ok. Ah, no puedo correr, ¿eh? Por si se lo preguntan. Se lo puedo caminar. Yo pensé que sí podía correr, pero no. Padme. Ya saben que aquí Anakin empieza a sentir cosas por ella, ¿eh? Pero claro, se supone que es mucho más joven ella, ¿no? No, mucho mayor. ¿Por qué no puedo caminar? No puedo correr, ¿eh? Se los aseguro que no puedo correr. Solo puedo caminar así despacio. Muy despacio, de hecho. Pero bueno, no pasa nada. Continuamos por allá. A ver. ¿Cómo guardó el sable de luz? ¡Ay! Perdón, 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 perdón. No me acuerdo cómo guardaba el sable de luz. Ah, ya. No, es que queremos que se vaya. Queremos que se vaya, maestro, para... Padme y yo conversar unas cosas, ¿eh? Que quiero conversar con ella. Sí, sí, sí. Quiero platicar algunas cositas con ella. Le quiero enseñar una cosa. Adelante. Le quiero enseñar mi sable de luz. Mira, Padme, ven. Te voy a enseñar mi sable. Gracias por traerme aquí a salvo. Ahora, con su permiso, me retiro. ¿Qué te vas? Ojo. Se retira, ¿eh? Aquí estamos en la casa de Padme, amí, tela. El departamento donde casi la atacan, los gusanos esos. Ay, Padme, te voy a... Vamos a hacer reformas, ¿eh? Reformas. El Jedi de las reformas. Ok. ¡Ay! Casi lo cogemos a trueno. Ten cuidado, ¿eh, hijo? Porque... Me quedo de adelantar a la película 3, ¿eh? Ya te quiero matar. Espera, entonces, que se vaya. Ya podemos correr, perfecto. Gracias a Jesús. Sigamos por aquí. Ojo, escucha el teléfono por ahí. Y comenzamos nivel. ¿Qué pedo con esto? Ojo, vamos a perseguirla. No dejes que escape y apunta a bien. Hay civiles por todas partes. Claro que sí. Lo defendremos, maestro, te prometo. A ver, esto me gusta, ¿eh? Porque esto es algo diferente. Porque esto no se hace en la película. Estamos disparándole poco a poquito. ¿Jobén aprendiz? De hecho, yo tengo esta nave que sale aquí. La tengo yo, ¿eh? De juguete. De modo de ficción. No sé cómo se llaman. Sí, figura de acción, ¿no? ¿Se llaman? La tengo y me encanta. De hecho, tengo muchas figuras de acción de Star Wars. No más como dato. Ojo. Se me escapa. Oye, qué bonito es Curusanto, ¿no? Ok. Lo estoy dando bien. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Tenemos que pasar por ahí. Claro, es que tenemos que pasar. Si no, no pasamos. ¿Esa es mi vida? ¿La vida de la nave? Hostia, sí, ¿eh? No, no lo puedo creer. Ah, ¿puedo esquivarlos? Sí, puedo esquivarlos. Yo pensé que tenía que pasar por ahí a fuerza. Mira, aquí está. Oye, pues quiero super poquito, ¿no? Es que ya saben que es medio extraño. Bien. Es extraño, ¿eh? Cómo se maneja esta nave. Ah, podemos destruirlos, mira. Perfecto. Y así ya no nos hacen daño. No agarramos ni uno, ¿eh? Ah, sí, agarramos uno. Perfecto. No sé por qué a veces como que se traba el gatillo. Ya casi los tenemos, ¿eh? ¿Quién nos está disparando? Ah, nos dispara ella. No sé. No sé qué... Oh. No me lo puedo creer. Es que es un poco difícil, ¿eh? Porque... Vas hacia abajo y se va hacia arriba. ¿Dónde está? Ah, ¿es esta? Sí, ¿no? Sí. Ven, hija. No te vayas, camaleona. Ok. Poco a poquito, poco a poquito. La estamos dejando sin nave. Ok. 38. Pero no sé quién me ataca. No nos pierdas de vista, Anakin. Ahora vuelo mejor a esto. Claro que sí. Con eso me basta. Ojo. ¿Qué, qué, 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 qué? No le dispara a nadie. También esa nave la tengo yo. ¿Quién te contrató? Un cazarrecompensas llamando... Un dardo tóxico. Debemos separarnos. Escolta a la senadora Amidala de regreso a Naboo. Estará más segura allí. Claro, maestro. Arfor, necesito tu ayuda para algo. Claro, claro. Una lucha con Wessel. Nivel completado, ¿eh? Juego libre bloqueado. Desbloqueado, perdón. Ok, podemos regresar. Aquí ya saben que los juegos libres... Son para poder movernos a través de Kurskant o Kursant. Y... Mira, nomás completé dos cosas, ¿eh? Esto es un atajo. Dos desafíos todavía no los tengo bien. La nave nomás la tengo a la mitad. Vamos a encontrar más de esos. Personajes sin naves. No desbloqueé ninguno. Ah, sí, desbloqueamos a uno. Anakin Skywalker de episodio 2. A Sam Wessel. La cazarrecompensas. A Sam Wessel, rostro alien. Que más bien que rostro alien está muerta, ¿no? Mira, esta nave la tengo yo. De figura de acción. Aquí está nuestra compañera difunta. Ok. ¡Ay, señor! Estaba sentado. Interceptor Jedi, ¿eh? Ojo. Lo acabamos de desbloquear. Mira, podemos entrar aquí. O podemos irnos, creo yo. Vamos a ir por acá. Los lugares estos que podamos entrar. Vamos a venir después. Porque me tengo que concentrar solamente en las... En las misiones principales. Vamos por acá. Hola, hola. Mira, si hacemos esto... Fíjense. Levantamos esta. Y la ponemos aquí. Y luego... Brincamos en algún lugar. Creo que podemos llegar a... Aquí. A ningún lado, ¿eh? La verdad. Es que hay una forma... De que a veces nos pone como... No sé. No, gracias. No quiero protopatatas. ¡Protopatatas! ¿Quién quiere protopatatas? Ojo. Nos podemos explotar con las protopatatas. No, gracias. No quiero explotar. Ok. Oye, me encanta Kuroskand, ¿eh? Muy pocas veces se ve Kuroskand en... Tanto en juegos como en la película. Bueno, en las series de Clone Wars... Sí se ve un poco más, ¿eh? La Kuroskand. Muy, muy poquito se ve, pero se ve. ¿Un droide? ¿Podemos hablar con él? No. Queremos hablar con droides esclerosos. Vamos por acá. Oh, qué bonito. Podemos hacer eso. Podemos explotar las cosas, ¿eh? Ah, claro. Vamos a hablar con nuestro amigo, el gordito. Continuamos historia. Claro que sí. Texter. Hola. Dex, Dex. Ven, hijo. A ver, hablemos. Tú y yo. Tenemos unas cosas que hablar. A ver, mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Por qué me sale esto? Aquí como que puedo agarrarlo. A ver. ¿Podrías ayudar a un viejo amigo? ¿Llevar algunos pedidos a las mesas que correspondan? Tengo que arreglar a Wanda. Cuando termine estaré contigo. ¿Hecho? Estupendo. Solo tienes que ver qué pidió cada cliente y llevarles el plato correcto. Si un droide puede hacerlo, sin duda un Jedi también. De Jedi a meseros, ¿eh? Ojo. Siempre lo que quise haber sido mesero. A ver. Vamos a ver qué dice aquí esa señorita. ¿Puedo traerme mi gaseosa de fotones? Es verde brillante. La reconocerás cuando la veas. Gaseosa de fotones. Esta señora quiere una gaseosa de fotones. ¿Es esta? Lleve su gaseosa. Lleve su gaseosa. Aquí tiene. Perdón. Señor. A este ritmo habría sido más rápido volar Anabu y prepararme mi propia pierna de Nuna. Pierna de Nuna. Una pierna de pollito. Ok. Permítame. Le traemos la pierna de Nuna. Directita de Anabu, ¿eh? Calientita. Aquí tiene. Déjalo en mis manos. ¿Qué más quiere? Hola, buenas tardes. No. Esto no. Una disculpa. ¿Qué pasó con mi tartastik de seis pisos? Desde que llegué no he visto ni un solo piso. De seis pisos, ¿eh? Ándale. Ingate algo. Ingate algo. Espero esto es para usted. Eso es. Muchas gracias. De nada, de nada. Hola, buenas tardes, señor. ¿En qué puedo atenderle? Ay, una disculpa. Es que a veces pasa esto. Ay, ay, ay. Lo dejo aquí. ¿A dónde se fue esa camarera? Yo soy la camarera. ¿No ven mi pelo largo? Jugo de yagua. Jugo de yagua. Ese no es. Señora, ya no tenemos jugo de yagua. Ay, no. Porque eso es café, ¿no? Se va a tomar lo que nosotros le demos. Hola. De nada. Hola, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Showdown Club. No, permíteme. Menos de cinco minutos le llevo su sándwich. No sé si se lo puedo comer en cinco minutos, pero... Aquí tiene. La verdad que sí, ¿eh? Aquí solo servimos puras cosas buenas. Hola, amigo. ¿Listo? ¿Te entregaste todos los pedidos? ¡Estupendo! Te debo una. De nada, de nada. Y Wanda también. No fue nada fácil, pero por suerte volverá a limpiar las mesas de inmediato. Qué bueno. No crees que lo hiciera yo, ¿verdad? También. Seguimos. ¿De qué querías hablar? Siéntate. Voy en un segundo. Dime, ¿qué es esto? Lo que tienes ahí es un sabledardo caminiano. No conozco camino. ¿Está dentro de la república? No, no. Está más allá del borde exterior. Esos caminianos son muy reservados. Son clonadores. Clonadores. No, Arfor. No recuerdo a camino en ninguno de los mapas habituales. Vamos a los archivos. De verdad me encanta el ego. Nunca me voy a cansar de decirlo. Que el cómo manejan la historia es algo fantástico. Y algo muy típico del ego. Porque no todas las películas y no todas las personas saben darle como ese toque cómico a las situaciones, ¿sabes? Porque hay películas como que quieren ser muy graciosas y meterse chistes hasta por las orejas y es como de, ¿sabes? Como que no. Pero Star Wars, a menos este ego, porque he jugado a otro tipo de legos y son así también como ellos comicones, se siente hasta natural, ¿sabes? Es el que sean cómicos. Hola. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Soy un Jedi. Jedi pasando. Permiso. Los huevos de gastro. Los masicos de Coruscant. No encontrarás mejores en ningún otro nivel. Ojo, ¿eh? Los huevos de Coruscant son mejores. Sí, sí me imagino. Los huevos de Coruscant. Hombre, aquí tenemos que... Es que me puedes ir a donde tú quieras. Pollo. Y puedes... Ah, es que es una chulada este juego. Ve. Hola. Vamos para acá. ¿Y puedes hablar con la gente? ¿Hablamos con este? No intentaré competir con la gente del Distrito Metropolitano. Tienen mercancía de excelente calidad. Y no puedo superarlo. La verdad es que no, ¿eh? Los precios son accesibles. Y me tienes aquí. Soy la opción que más te conviene. Vemos, vemos. Este señor tiene descuentos accesibles. Ok. Bien, pues vamos a ir a camino. A buscar... ¿Quién creó eso? O sea, o por qué... Tenían eso. Sí, 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 sí. De hecho, quiero viajar a los lugares. Distrito Metropolitano, ¿eh? Gracias. Mira, ahí voy bien Felipe. Bien Felipe con tenis. Ahí vamos. Negro de Puebla Meron. ¿Ah, lo puedo mover yo? Lo estoy moviendo yo, ¿eh? Ah, pero no más arriba y abajo. Meh. Pero eso es una X-Wing de toda la vida. Cañones Laser Time Back. Ok. El P1, 5, T4 nos dan consejos. Eso ya lo hemos visto, que a veces dan consejos. Para que aparezca la barra de personajes. Ojo. Recuerda que las piezas se unidas en la galaxia y dentro de los objetos. Luego rompirlas. Puedo utilizar piezas para comprar todo tipo de cosas como personajes. O no. Podemos comprar... ¡Ah! Para eso no sirve. Que disfrutes del distrito metropolitano. Ah, mira. Ese es el distrito metropolitano, ¿eh? Ojo. Entonces, a partir de ahora vamos a destruir todo lo posible. ¿Eh? ¿Una duende? ¿O qué es esto? Tranquila, amiga. Soy Jedi. No te preocupes. A ver. ¿Otra vez regresamos aquí o qué? Templo Jedi. Wow. La parada más tonta que hemos hecho, ¿no? El Templo Jedi. ¿Esto también es un Jedi o es un espía? ¿Tú no tienes cara de Jedi? Tú tampoco, ¿eh, amigo? Vamos a echar un vistazo por aquí. Mira, 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 mira. Sí, sí, sí. Estamos en el Templo Jedi, ¿eh? Perfecto. Pues aquí vamos a dejar el segundo episodio. Bueno, el primer episodio de la segunda película. El ataque de los clones Star Wars. La verdad me está gustando muchísimo. Espero que ustedes también. Saben que son una de mis series, sagas favoritas. Yo adoro Star Wars. Incluso nos llamamos Starkiller por algo. Entonces, justo aquí en la entrada de uno de los templos más míticos de toda la galaxia. Vamos a dejarlo. Ah, aquí en el momento se ve. Vamos a dejarlo aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben, dejen su like, comenten, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Muchísimas, muchísimas gracias.